Esta es una continuación de un video que hicimos hace 5 o 6 meses y en ese video te explicamos como este super alimento te ayuda a perder grasa más rápido y comprobado por estudios que te los vamos a enseñar también en este video por si te perdiste el video anterior Algo muy importante que nos dijimos en ese video y que tienes que saber es como tomarlo para que efectivamente te de resultados porque puedo leer todos sus comentarios y sé que aún hay personas que piensan que ese tipo de herramientas, que ese tipo de información de lo que te voy a compartir el día de hoy o de bebidas o de jugos o de cenas simplemente es como esto y veo los resultados y no Es la respuesta final Es el contexto total de la dieta y estas son herramientas sumamente efectivas que utilizadas de la manera correcta tienen los resultados pero como toda herramienta, si la usas mal te puedes lastimar Un martillo, clavas un clavo, te das en el dedo y te dañaste el dedo entonces tienes que saber la forma correcta de utilizarlo Bienvenidos, suscríbete en este momento al canal y activen las notificaciones Hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente pero solamente hemos compartido las técnicas básicas así como hay un tipo de alimentación y ejercicio que va de acuerdo a cada persona hay un tipo de ayuno que también tiene que ir de acuerdo con esa persona Por ese motivo te traemos nuestro curso de ayuno intermitente al 50% de descuento desde el 23 al 30 de agosto En este curso te enseñamos desde lo más básico si es que no tienes que realmente tener un conocimiento previo de ayuno intermitente pero vamos a ir avanzando hacia esas técnicas más avanzadas que realmente te ayudan a obtener los resultados en el caso de que te estanques en el caso de que hiciste el ayuno intermitente y no te sentiste bien o que hiciste el ayuno intermitente y hiciste resultados en algún momento pero después ya no Todo eso se debe a que el cuerpo se va adaptando y tienes que saber exactamente cómo salir de ese estancamiento con estas estrategias avanzadas de ayuno intermitente Si quieres saber más sobre este curso porque está fantástico, realmente estoy muy orgulloso de él Solo debes entrar a vidacademia.com e ingresa el código AYEACADEMY al momento de realizar tu pago para que puedas obtener este descuento Te dejo el link en la descripción Así que anda en este momento Tenemos 7 días de devolución sin hacer preguntas Así que no pierdes absolutamente nada Si no te gusta el curso los primeros 7 días simplemente haces una devolución Te dejo la información en la descripción Aquí están dos estudios y de hecho uno de ellos no es un estudio es un meta-análisis que es una compilación de estudios en los cuales se ha llegado a una conclusión muy certera que es el mejor tipo de evidencia que podemos tener con respecto a esto El consumo de aceite de oliva extra virgen mejora la composición corporal y la presión arterial en mujeres con exceso de grasa corporal Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo Ese es el nombre del estudio Este tipo de estudio es uno de los mejores que se pueden hacer ¿Qué quiere decir con placebo? Placebo es el grupo en el que le estás dando algo que realmente no tiene un beneficio fisiológico pero podría brindarte un beneficio psicológico y por ese beneficio psicológico se expresan los resultados físicamente Por ejemplo, hay pacientes a los que les dan caramelos que les dan azúcar Azúcar en las pastillas Para ver si es que tienen un efecto positivo y como los pacientes creen que van a tener un efecto positivo lo experimentan y por eso hacen estos estudios A un grupo les dan el alimento o el medicamento o el suplemento que se quiera comprobar y le dan uno que es falso Y si el grupo aquí tuvo el beneficio y el grupo acá no tuvo el beneficio eso quiere decir que sí ejerce una respuesta fisiológica positiva Y si el grupo acá no vio ningún resultado definitivamente es que ese alimento produjo el beneficio Pero en el caso de que este grupo vea un beneficio y este grupo vea un beneficio eso quiere decir que tal vez es el efecto placebo Algo más que quiero aclararles es qué es la composición corporal La composición corporal es de que está hecho tu cuerpo básicamente Cuánto es grasa, cuánto es músculo Y qué es lo que dice aquí Que el aceite de oliva ayudó a mejorar la composición corporal Eso quiere decir a perder grasa mientras mantenías o aumentabas tu músculo Que eso es lo que todo el mundo quiere o lo que todo el mundo debe apuntar Ahora, es importante que sepas cuánto aceite de oliva y cómo utilizarlo y eso va a lo largo del video Así es que no te vayas todavía Compárteles por favor los resultados de este estudio para que vean lo increíble que es esto La pérdida de grasa fue 80% mayor en el grupo de aceite de oliva en comparación con el grupo de control Qué increíble, 80% mayor Entonces el grupo acá vio una reducción mayor de peso Y estaban llevando la misma dieta, mismas calorías actividad física similar Y el grupo acá bajó 80% más que el grupo acá Eso es significativo Y lo hemos podido probar después de estos estudios Lo hemos probado con nuestros pacientes y clientes Y los resultados muy buenos Ok, continuemos Porque aparte de ver un beneficio en la pérdida de grasa Un beneficio importante en un aspecto de salud El grupo de aceite de oliva también redujo la presión arterial diastólica En comparación con el grupo de control Entonces la utilización de aceite de oliva también te va a ayudar al tema de la presión arterial Creo que todo el mundo conoce que te ayuda a la salud cardíaca y el colesterol Pero la presión me parece que es un beneficio que no es tan conocido Pero ahora lo sabes Ahora la conclusión, ¿cuál es? El consumo de aceite de oliva extra virgen redujo la grasa corporal y mejoró la presión arterial Nuestros resultados indican que el grupo de aceite de oliva extra virgen Debe incluirse en los programas de energía restringida para el tratamiento de la obesidad Perfecto, clarísimo El consumo de aceite de oliva extra virgen Pero en las cantidades correctas Que eso es parte del estudio que tenemos que compartir más adelante Pero en una forma más práctica No tan confuso como lo puedes leer en un estudio Va a reducir la grasa corporal Pero en el contexto de un plan como dice aquí Con reducción energética, con reducción calórica Va de la mano las dos cosas Ahora veamos el metanálisis Que es el análisis de diversos estudios Aceite de oliva y peso corporal Revisión sistemática y metanálisis de ensayos controlados aleatorios Los resultados de este metanálisis fue que después de observar más de 490 estudios Realmente solo 11 entraron dentro de la categoría para llegar a las conclusiones ¿Por qué? Porque los otros estudios tenían ciertas fallas Pero bueno, los resultados dentro de estos 11 Fueron que hubo una mayor reducción de peso En comparación al grupo de control También hubo una disminución importante en la circunferencia de la cintura Es decir, perdieron medidas Pero los resultados solamente se observaron Cuando el aceite de oliva era consumido en su estado natural No en cápsulas O sea, es que un suplemento Claro Ajá Pero realmente viendo los estudios Esto pasaba porque la cantidad de cápsulas Era mucho menor a lo que realmente lo necesitabas Tal vez en una cucharada o dos o tres o las que necesitas Que te voy a decir más adelante Para obtener estos resultados Los beneficios La conclusión del metanálisis es que una dieta enriquecida con aceite de oliva Puede ser una estrategia importante de control de peso En personas sin eventos cardiovasculares previos Bueno, esa es la evidencia Entonces ya sabes que lo que te vamos a decir funciona Si quieres ver los estudios te los voy a dejar abajo en la descripción Mira qué información tan increíble que te hemos compartido Yo creo que esa información se merece un like Si te parece que esta información te va a ayudar Y que es importante Ayúdanos con un like Tu like nos ayuda muchísimo para crecer Y también a que esta información llegue a más personas Ahora, ¿cuánto vas a usar y cómo los puedes usar? En los estudios se habla de dos cucharadas de aceite de oliva al día Pero recuerda que es dentro del contexto de un plan nutricional con un déficit calórico Claro, eso es importante Cada cucharada de aceite de oliva tiene 120 calorías Y por eso, si solamente añades dos cucharadas de aceite de oliva A lo que ya estás haciendo ahora Solamente vas a agregar más calorías Si hay la posibilidad que le incluya aceite de oliva En tus ensaladas o en alguna bebida como te vamos a enseñar más adelante Se reduzca tu apetito y que por eso comas menos Pero en nuestra experiencia no pasa en la mayoría de los casos Por lo que si vas a agregar aceite de oliva Lo que tienes que hacer es remover otras porciones de aceites Por ejemplo, el aceite vegetal para cocinar O el aceite de coco O incluso el aceite de coco, que es bueno Puedes combinarlos, pero bueno, es un poco más complejo Y no los quiero confundir Pero en todo caso, eliminas otra fuente de grasa Como el aceite vegetal, como el aceite de coco Que no es que es malo, pero no queremos añadir más calorías La margarina, la mantequilla, lo reemplazas La crema de leche La crema de leche, exactamente Todo ese tipo de grasas se contabilizan Para darte un ejemplo concreto Si normalmente te sirves una porción de aguacate Un cuarto aguacate, medio aguacate Lo remueves, pones el aceite de oliva Si ves, incluso con grasas buenas tienes que hacer ese cambio Ahora, ¿cómo lo puedes tomar? La primera es una idea que no es de nosotros, sinceramente Si no, la obtuvimos el Dr. Mandel Que tiene un canal bastante interesante en inglés Lo puedes buscar en YouTube Y es tomarte en ayunas Aunque no hace falta que lo hagas así Dos cucharadas de aceite de oliva Y le pones un poco de sal rosada encima Y con eso no solamente le mejora el sabor Sino que también te da sodio Y el sodio es importante para la conducción de electricidad No quieres ni un exceso de sodio Y tampoco quieres poco sodio Quieres la cantidad que necesita tu cuerpo Y te lo tomas de esa manera De hecho no es tan desagradable Ya lo he hecho algunas veces Pero prefiero mil veces ponerlo en otras cosas Ahora, si eres de las personas que no tienen mucho tiempo Que se olvida y quieres en tu mañana o en la noche Simplemente ya salir de esto de aquí Lo puedes hacer de esta forma Pero bueno, Arica te va a sugerir otras formas Que son un poco más agradables para comer aceite de oliva Bueno, a mí me gusta mucho consumirlo en dips En dips, qué rico Cuéntales cómo harías un dip con aceite de oliva Uno que me gusta mucho y que preparamos en mi casa es En una licuadora ponemos una lata de atún Ponemos aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de oliva Le ponemos un poquito de sal Un poquito de pimienta al gusto También le ponemos un sobre de gelatina sin sabor Disuelto en agua Disuelto en agua Lo mezclamos todo y al final lo ponemos en un recipiente Y lo ponemos y le ponemos para decorar Lo llenamos de aceitunas ¿Y con qué te puedes comer ese dip? Si estás llevando una dieta baja en carbohidratos Una dieta keto Puedes utilizar apio Y zanahoria, sí, zanahoria En nuestra dieta keto modificada Que es la mejor del mundo Puedes comer zanahoria En otras mal hechas no Y si estás llevando una dieta balanceada Que incluye cierta cantidad de carbohidratos Puedes hacerte unos chips de camote al horno Camote o batata Y con eso ahí tienes proteínas, carbohidratos y grasas Y en la otra tienes proteínas y grasas Y algo de carbohidratos y de los vegetales Pero sobre todo son fibrosos Y eso realmente el cuerpo no los absorbe Y otra forma de tomarlo Aunque te parezca raro Es en batidos Realmente no tiene sabor Especialmente cuando utilizas sabores fuertes en algún batido Por ejemplo si utilizas Mora Mora No se siente para nada De pronto se siente la cremosidad Y eso le da un mejor No un mejor sabor Pero una mejor textura Y lo enduchas con stevia Y para la parte proteica Le puedes poner colares De preferencia el collagen booster Te lo dejo aquí en la descripción Y de esa forma tienes un reemplazo de comida Donde ahí también tienes proteínas Grasas Y generalmente carbohidratos Por parte de las moras Y si quieres más carbohidratos Le puedes poner incluso guineo Si es que tu plan Tu metabolismo te lo permite Y ahora sí ¿Cómo lo vas a utilizar dentro de tu plan? Si has descargado uno Andareanyepes.com Si no lo has hecho uno Andareanyepes.com Slash test Toma el test Y descarga el programa adecuado para ti Cada cucharada de aceite de oliva Representa una porción de grasa En base a lo que has visto aquí Quieres agregarla todos los días Así es que en tu plan Lo que haces es Reemplazas el aguacate Lo que dijimos hace un momento El aguacate En la mantequilla Una cucharada de aceite de oliva Reemplaza una porción de grasa En tu plan Y listo Bueno Panatibel Fitness Ese fue el video Espero que te haya gustado Si es así No olvides dejar un like Para ver un batido Que te ayude a derretirle grasa A la barriga En el contexto De un plan nutricional correcto Haz clic acá Para suscribirte al canal Haz clic acá Recuerda que puedes Parar una cita con nosotros Sin importar en qué parte del mundo estés Mantente sano Mantente fit Y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau